No lo perdió en el clausura, se va a la segunda división por el desastre de apertura que hizo. Marcó 20 puntos y la universidad marcó 8. Increíble, ¿no? Hay que ver los 15 puntos con los cuales tenía vencaja la universidad al arrancar este torneo. Bueno, salió en el arco de Metapan Henry Hernández. Y habrá de marcarse un gol tempranero donde iba a poder conseguir el gol el equipo de... ¿Aló? Me la voy a reservar. Aquí viene el golazo, es una gran jugada donde aparece José Peraza, apenas minuto 5. La asistencia es para él, le pega rebotando la pelota. ¿José Peraza o José Pérez? Peraza. Porque uno de los rotativos de hoy decía José Pérez y nosotros lo tenemos como Peraza. Sí, Peraza, así es. Ahí mire la baja. Esos son los que creen que nunca se equivocan también, ¿no? Bueno, aquí estaba marcando el 1 a 0 al minuto 5 venciendo a Jimmy Cuellar. Se pone la famosa frase. Alfredo Pacheco con el centro. Sobraba en defensa John Polo. Afortunadamente el tiro de Flores iba arriba. Insistía Metapan por las bandas. Ahí hizo mucho daño. Otra oportunidad ahí que se le iba en el toque de cabeza a Nicolás Muñoz. Y era momento para que respondiera el equipo de Once Municipal. Aquí la tuvo Oliveira en un tiro que antes estaba haciendo Regis Nicolás con el tiro libre. La pelota de puño rechazada por Jimmy Cuellar en un tiro bastante fuerte que tenía un poco de complicación. Iba a venirse ya las escenas del segundo tiempo donde con más rechazo de Aquino iba a venir el momento donde le iba a aprovechar el equipo de Once Municipal. Vean la pelota que va a quedar suelta y ahí la manda al fondo Harold Alas. Menos mal no se apuró el árbitro porque parece carga y penal. El árbitro deja de seguir la acción y beneficia al equipo al que le comete la infracción. Muy bien por el central. Los árbitros salieron bien librados. Ojalá que estén así de atinados en la liguilla. Mira. Árbitro Marlon Mejía. Mira. Ahí aplica la ley de la ventaja y favoreció al equipo al que le habían cometido la infracción. Muy bien el árbitro. Por atrás. Llegaba al minuto cuarenta y seis. Once Municipal. Buscaba una victoria. Ahí el tiro que se le iba arriba. Los reclamos de Henry Hernández a sus compañeros que daban algunas ventajas. El cambio de juego que funcionaba. Llegaba Metapán. El tiro de zurda que daba suelta. El taquito de Ramírez. Y aquí la salvada que hacía el equipo de Huachapán. Insistía. Chilen. Esto ya no contaba porque John Polo no solvía. Quería hacer un gol a los canales. Sí. Ahí venía. Y Metapán llegó eliminado. Señor Jaime Villanova. Pues ya estaba eliminado. No, es que digo porque algunos hace 15 o 20 días decían que era el campeón y que se iba a meter. Estaba liquidado. Estaba liquidado. Sí, siendo campeón hasta el momento. Bueno, aquí no hay fuera de lugar. Nicolás Muñoz con el centro. Ahí estaba Sean Martin que se había reportado al partido. Tiro libre para Metapán que buscaba también hacerse de goles. Nicolás Muñoz, cuidado con esa pelota. Otra oportunidad más. Y aquí vendría el cobro del tiro libre. Qué golazo el que marca nada menos que Cristian Sánchez al minuto 87. La dedicación al banco de Metapán. El abrazo con Jorge Elzarco Rodríguez y con Cheyo Quintanilla. Le pega muy bien a Cristian Sánchez en los tiros libres. Y vaya qué gol le daba a Metapán. Tres puntos que no servían de mucho, pero que iba a ser el momento donde Once Municipal dejaba la primera división en el fútbol nacional. Era el momento donde la tristeza del Once Municipal después de mantenerse en el torneo. Seis torneos cortos disputó. Y este es el momento que ningún jugador en activo pues desea pasar, ¿no? El amor a la camiseta, a la ciudad de Huachapán. Hicimos lo humanamente posible. Nos entregamos por completo. La gente vino, vino bastante afición de Huachapán. A ver si se daba el milagro. No se pudo. Igualmente le damos las gracias a Dios porque este equipo lo luchó. Hizo todo lo humanamente posible. Ahora fue un partido de mucho, mucho, mucho desgaste. No se logró. Igual le damos las gracias a Dios. Porque él sabe lo que tiene de parado para cada uno de nosotros y para la institución.